Cuando despiertan mis ojos y perros, que sigo viviendo contigo, pero emocionado, doy gracias al cielo por darme la vida contigo, pero eres muy grande, proseguí naciendo a mi, puesto de estado contigo, pero sobre mi pecho llevo tus colores, que están mis amores contigo, pero somos tus hijos y nos humillemos y así triunfaremos contigo, pero unida la costa, unida la sierra, unida la selva contigo, pero unido el trabajo, unido el deporte, unida la selva de centro y el sur. Somos hermanos, orchardos hermanos, aunque ama y gloria nuestra gratitud. Te daré la vida y cuando no muera, me uniré en la tierra contigo, Perú. Te daré la vida y cuando no muera, me uniré en la tierra contigo, Perú. Te daré la vida y cuando no muera, me uniré en la tierra contigo, Perú.